La juramentación de los diputados de la Unidad Democrática por el Estado Amazonas, Julio Igarza, Nirma Guarulla y Romel Gusamana, diputado indígena Región Sur Amazonas y Apure, no viola ningún estamento constitucional, aseguró el abogado Carlos Guevara. Tienen el derecho de hacerlo, porque no solamente que gozan de inmunidad parlamentaria, no solamente que le corresponde a un órgano juramentarlo, sino que están invocando el artículo 5 de la Constitución, que es el derecho a la soberanía popular, que los escogió como tal. Pero aparte de eso, el mismo artículo 186, que yo cité hace un rato, señala que los Estados tienen una representación, no hay desacato, pues la sentencia oficialmente no ha sido publicada. Nadie la conoce oficialmente, por lo tanto, no puedo tenerla. Dos, no hay violación a la ley ni a la Constitución. Indicó que además el caso de la región indígena sur, donde resultó electo Gusamana por 122.331 votos, presenta particularidades. Resulta que el diputado indígena de la zona sur fue electo en la jurisdicción de Amazonas en la jurisdicción de Apure. Entonces, no puedo yo suspenderle o pretender suspender la credencial emitida cuando parte de sus electores no están siendo cuestionados. Recalcó que lo aprobado en la primera sesión del Parlamento responde a acuerdos internos y están bajo la ley, al tiempo que señaló que la independencia de poderes es algo normal en democracia. Cuando el poder judicial, dentro de lo que establece las funciones establecidas y las atribuciones establecidas en la Constitución, como es la de anular actos legislativos, pudiera decirse que hay un conflicto de poder, pero eso es algo normal dentro de la democracia. La directiva de la Asamblea Nacional exhortó al diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Miguel Tadeo, a presentarse en las próximas sesiones ordinarias.